Por una vela viene, caballando por San Antonio Se viene de este barranco a ver la flor de Amanacariz En uno de ver que yo guío, malo largo del camino Con jipiga, papa, ñuelo y poncho blanco del higo Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetear Y con alegre reposo el caballo, pajarear Fin agarra de junio, le besa las dos mejillas Y cuatro cascos que matamos al camino De Amanacariz Queremos Que esa michala Con alegante y garboso Maneja la fina rienda de seda que es Blanca y roja Queremos un manejo de freno Con azar o cintas de seda Al dar un quiebre y gracioso al Y lo sobreberé José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar? Que sea junio y garude Me acurrucará tu espalda bajo tu pocho de lino Y en la cima del sombrero yo quiero ver Los amancas que recojas para mí Cuando en la grupa me lleves Desde tu sueño dorado De tu caballo de paso De aquel de paso Pero ah no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!